En mi puesto, como administrador de la PGR, recibí instrucciones de mis superiores, Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones, ya que tenían todo centralizado. Y de eso pueden dar testimonios los demás empleados y hasta fiscales. Por tal razón, aunque se me había entregado un poder para firma por Jean Alain, para contratos, asignaciones y demás dentro de la Procuraduría, todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Ejemplo de esto, magistrado, es los pagos a Fire Control System, el cual, en el documento, está la firma del ex procurador Jean Alain Rodríguez, como también el pago a un local que se compró en la zona colonial, del cual yo estaba opuesto y buscaron...